ok bueno pues vamos a hacer ahorita el vídeo de cómo hacerle para amarrar la línea 10 libras a esta bobina del siena 1000 que tengo acá le estoy poniendo 10 libras porque pues es una vara medio light que voy a estar usando entonces pues este carácter le va a quedar mientras a la vara entonces vamos a hacer rápidamente cómo le vamos a poner esta esta línea al carrete lo primero que vamos a hacer es quitar el spool de una vez el spool afuera agarramos la línea la pasamos por la primera anilla ok y ahora lo que vamos a hacer tenemos aquí la punta vamos a hacer esto un loop lo suficientemente largo ok ya que tengamos el loop vamos a agarrar la punta la vamos a hacer aquí una otra vuelta y esta punta la vamos a pasar una dos tres cuatro cinco seis veces ok y luego ya hacemos esto y nos va a quedar esto aquí así ok entonces el el loop lo vamos a pasar aquí de esta forma en el spool el estilo lo intento poner en medio paso uno uno dos tres cuatro cinco seis veces ok y una vez haciendo esto en lo demás y empezamos a agirar hasta que ya el nudo corredizo quede ya quedó de esta manera cortamos el excedente ok ya quitamos el excedente lo ponemos aquí apretamos todo una vez que esté completamente apretado con la ayuda de un trapo hacemos presión y empezamos a enrollar bueno y pues así es como ya queda esta línea ya con su relleno ya le pusimos las 10 libras me quedó un poquito aquí arriba se me estaba enconando aquí arriba entonces lo que hice fue agarrar una de estas estas arandelitas y se la puse para que esto pueda subir y ya pueda embonar bien y enrollar bien pues ahí está ahí quedó la prueba de como le ponemos línea a los carretes de spinning espero que les haya gustado el vídeo recuerden darle like suscribirse y sobre todo compartirlo para que más gente pueda pues ya pueda hacer esto por sí solos salen seguimos pendientes bandita chau